con una predicción ay mi cuido espera voy a hacerla me voy a poner acá voy a hacer una predicción ya vengo me sirve con una predicción miren cuantos r padeo voy a poner tres más de tres no, o sea si solos de una a tres normal o más de tres así está bien, yo la voy a dejar así ya pueden votar, tienen cinco minutos para votar cinco minutos apagar el PC ay no tienen cinco minutos para votar chicos el falla 10 Q puse mis R porque es que las de él son más oye tienen que votar del otro lado pues no voy a fallar ni una para los que no confiaban, hijo de madre por desconfiados voy a votar por mí no, esa soy yo, tonto otro lado puse y jajaja 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 super equilibrado jaja Que asco El señor venía gritando Cuchillo Pon un guaray No No tengo ¿Por qué? Porque ya lo puse Hombre de boca fe Estás muy atrás papi Necesito que estés más adelante El cronómetro tiene un enfriamiento fijo Ojo la primera es cuyo Eso Me está emocionando mucho En plena tiempo Y va a fallar todo Me están pensando ilusiones No me ilusiones No me ilusiones No me ilusiones No me ilusiones O sea si que no se cae mi paratoncito Ay que risa Ya perdí mi primer Minion Dos Gente porque alo porque alo Porque alo No salto Me muero Cúrate Cúrate Aquí farm Estoy Yo farmie mi canon Que te pasa Ah que falso Tienes la margana de la junglix La vi cinco años cargando A medio 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 No te ilusiones No me voy a ilusionar No me voy a ilusionar con esa escudente La vi está acá arriba Me parece Eso me pasó Y por que no le metió a Link Knight Señora me estoy muriendo Dele para usted Pero usted tiene masicos Y córrese, tonto, usted se cura De este la W No tenía curita Ya me había curado Legatel Gial Un básico Un básico Un básico Ok, lo soy el Knight Esto, lo soy el Knight Pero hay un básico, no lo sé Esto, lo sé Pégale 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 No, ya, 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 flash, flash ¿Cómo hace eso, locura? Me como Esto Ah, quítelo, 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 quítelo Más, quítelo, más Oh Eso es locura, eso es locura No, 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 pero Cuando lo coge alguien más Quiero ser de aliado, locura Ve, ve esta, ve esta Ve esta ¿Para dónde? Ven, posquéala, no la dejes farmear ¿Qué haces ahí atrás? Y ese que me está sacrificando la línea Qué pereza No, curate tú, curate tú No tengo mala Claro, porque lo está gastando en mí No lo necesito Uy 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 Sí, como lo desprecian a uno Y uno Te estoy enseñando a jugar de una buena manera Aquí está la B Huele como mediocre ¿Para qué eso habla? Porque eso habla si fuera platino, perro No, marica En la pasada fallaba todo Y ahorita Está un fire el ente El mundo se estremecerá el día en el que nuestras tribus sean una Ay, no sé Me quedo pensando si hasta un cumplido Me estoy insultando Ay Un poquito de esto Un poquito de aquello No sé dónde está el barrio Sí, pero yo estoy subiendo Pero ¡Quépe! A bancar la peste Ayúdame a farmear esto Que salga la colita Y eso es armado Y que no lo pago Cayó Aquí está la vi, aquí está la vi Que buena Eso, ente Y que bueno eso no lo tengo